La señora Luz, ella nos dice, soy ciudadana americana, pedí a mi hijo, él está casado y tiene dos hijos. ¿Qué puedo hacer para arreglar el estatus de la esposa de mi hijo? La esposa de su hijo, en el momento que esa petición esté vigente, por el hecho de estar casada con él, puede calificar también para pedir la residencia si en ese entonces no solamente tenemos la fecha de prioridad vigente, pero ella es admisible de la misma manera que lo tiene que hacer su hijo, ¿verdad? Porque se tiene que considerar el historial, los antecedentes, se tiene que considerar cuántas veces salió del país, qué fecha ingresó, todo eso se tiene que analizar bajo las leyes de migración. Gracias a Dios que cuando ese número, esa visa esté vigente y su hijo puede emigrar, usted también va a poder firmar los documentos para su nuera. Hola, espero que este video haya contestado a tu pregunta. Si tienes algunas dudas, escríbenos aquí en los comentarios y recuerda, apretar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos y te invito a suscribirte a este tu canal de YouTube, Jessica Dominguez TV. Gracias.